Pasar horas en el baño Pero nomás cagando Porque nosotros nos tardamos también más Pero arreglándonos Que por ejemplo eso recomiendo mucho Que cuando vivan en pareja Ya me acuerdé de cuántos pesos Que cuando vivan en pareja tengan dos baños Porque si no es muy complicado Que tú te estás arreglando Y tu vaso quiere cagar Qué fácil, ¿no? 10 mil pesos más de renta No tengan cocina Pero tengan dos baños No recoger su ropa sucia Ni la limpia Ni recoger nada Ni encontrar cosas Eso somos malísimos ¿Eso qué pedo, güey? Pueden tener algo enfrente Literal pueden tener a mi amiga La pantufla y se enfrente Y no la encuentran Yo la pantufla y sí la encontraría Depende de qué tanto se oculte Vamos a ver cosas exclusivas Vamos con las mujeres Vamos con las mujeres Tener pantuflis Esta sería la primera, ¿no? Sí La segunda, pues parir Sí, pues parir Con esa pantuflis Sí, sí, sí Eso sí, definitivamente Los hombres no podemos parir Pero yo creo que pronto van a poder Si yo pudiese Yo lo hiciese La verdad O sea, en mi caso En mi relación Yo lo O sea, si tuviera la posibilidad De decidir ¿Quién de los dos quiere parir? Tú o Ani Yo le diría Ani, yo permíteme Porque aparte tú te puedes marcar Más rápido de regreso Si no se te dé Exacto, lo dice porque no puede No se me va a desconchinflar Toda la pantuflis Lo tuyo tendría que ser cesárea A ver Dice Las mujeres podemos hacer pipí De aguilita Aparte me encanta que dice Hacer de la pipí Sí De la pipí Ahorita vengo Voy a hacer de la pipí Y la pantuflis Con música de elevador Si vas a decir de la pipí No voy a hacer ni más De aguilita Pues ya si vas a hacer de la pipí Ya es de la América O sea, ya le vas a la América Y en un baño en el Estadio Azteca Sí, exacto En un vaso De la pipí De aguilita Maquillarse parada En el metro A más de treinta y seis Por lo menos No dijo maquillarse En el metro parada Todo bien Subirse al metro Subirse al metro parada A más de treinta y cinco grados De altura ¿Qué será? Como treinta y cinco grados Ah, de calor La calor Pero se te corre todo el maquillaje Ya pensé que Como de Ya sabes de maquillaje Con una inclinación De treinta y cinco grados Porque es la velocidad De la que vas Y de qué mamá Qué exactitud O sea, cuarenta y cinco No Pero calcularle Que maquillaje te quede Exactamente perfecto Ya que estás horizontal Y ya no a treinta y cinco grados A treinta y cinco grados ¿Cómo se ve que casi no usamos el metro? Sí, sí, sí Pero sí Sí Casi no Casi no Yo la neta Yo la neta Lo usaría más Pero Como O sea, para llegar acá sobre todo Pero como si me da calor De por sí Sí, yo llego con todo el maquillaje corrido Imagínate Sí, imagínate Cuando traerías la pan La pan Te presento a mi mejor amiga Viene todo chorreado A ver Esto es mi mejor Trae las manos sudadas Es que hace mucho calor Ay, disculpe usted Ay, perdón Disculpe usted Pero si usted también tiene pantuflis Me entiende A ver Toquea al nivel FBI Sí Sí, son expertas, ¿verdad? ¿Qué es lo máximo que has llegado así de estoquear a alguien? Fíjate que Que dices, Nora, sí llámela mami Llámela mami No, fíjate que O sea, hasta eso sí no soy tanto, tanto de estocar Pero sí hubo una época Cuando recién yo estaba en esta relación sentimental En un lugar El actual Que sí era de Ay, a ver Pero si antes seguía solo a 721 personas Ay, sí, no manches Ahora porque sigue a 729 Y he seguido por una persona más No ¿Quién es esa? Ya ahí me veía eso, ¿sí? Toda loquita Toda loquita Ya se me quitó Una vez que una tiene un anillo La pantuflis Ya A ver Ok Las mujeres vivimos más Ay, eso, ¿qué? Eso no es bueno A ver, ¿dónde dices? ¿Qué joven va? A vivir más las mujeres vivían Más que los hombres Según unos estudios Sí, eso sí es cierto Por eso yo me lo conseguí más joven Para que se mueran Para que me deje todo Para que me deje todo ¿Qué otra? Fingir que es un día normal Mientras tenemos cólicos Ay, eso sí está horrible Oye Y luego ni nos entienden Luego así de que Por ejemplo, yo hoy desperté Todo hormonal Ayer me sentía la más hermosa O sea, ayer el pelo me quedó perfecto La ropa me quedó perfecta Hoy desperté y según yo así Ay, pues ya, ayer me le hacía el pelo Hoy no me lo va a planchar Te ves preciosa Me sentía toda horrenda Toda chorreada de la pantufla Y toda ahí despeinada Ya no sabía que estaba más despeinada Ah, te ves muy guapa Gracias, bebé Como siempre Toda sudada Oye, este Eh, ¿qué otro? Eh, saber cuando un hombre La está engañando Ay, es que A ver Eso no es un extra de las mujeres Creo que los hombres también Eso es un menos de ustedes Están bien mensos Somos muy malos para engañar, ¿verdad? Son pésimos mintiendo Pésimos Sí Por ejemplo, a ti te leo bien rápido Yo sé exactamente cuando tú me estás inventando De verdad De verdad También, Diego, así nada más Como que Diego hace una boquita como así Y ya hacemos Como que se le tuerce la boca Como que lo hemos hecho así Y yo, amor, ya sé que me estás mintiendo O sea, ya nada más empiezas a reír Uy, ¿pa' qué? Están bien mensos ¿Para qué no mienten? Pero son mentiras piadosas, ¿no? Sí, no, si fueran mentiras feas Pues ya te das la vuelta y te vas Te vas con tu pantuflis Te vas con tu pantuflis Vámonos, amiga Vámonos a otro lado, pantuflis Y ya te subes al metro a 35 grados A maquillarte A maquillarte Que un hombre se muera por ellas Ah, y luego nosotros también Ahí nos traen arrastrando Esto es parejo, ¿no? Híjole, ahí cualquier patan bien feo Te trae llorando No, hombre A ver, las mujeres Comunicarnos Sí, ustedes son bien malos comunicándose Au, me pegué A la mierda Por ejemplo Son bien torpes Aparte, si te sobas es de mala suerte No, sobas, eso es mentira Eso es mentira Ay, me la suerte, gracias Me pegué ya sabes en el nerviosito del codo Y aparte fue el codo izquierdo No, hombre Eso que te significa Te vas a apobrecer un poco No No Lo más Vuelve a pegar Ajá En el derecho Ok A ver, dice que comunicarnos Hay estudios que revelan que las mujeres son mejores comunicadoras que los hombres Sí Nosotros somos monosilábicos, ¿no? O sea, como que no expresamos mucho Es como ¿Qué pedo? No sé qué Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Bien, güey Ah, qué bueno ¿Cómo te fue en la fiesta de ayer que fuiste? Bien Bien ¿Y quiénes fueron? Ah, pues nadie La Pantuflis Ahora resulta que mi amiga conoce a gente tuya O sea, conoce a todo mundo La Pantuflis Es bien popular Ya fuera de gaza ¿Qué te harías decirle a una amiga? O sea, ponerle el apodo a la Pantuflis O sea, ¿por qué le pondrías ese apodo? Porque se llama Pan... No, no hay... Pancracia Pancracia La Pancracia ya no le pones apodo La Pantuflis Se llama... Ya trae apodo La Panc La Panc ¿Qué pasó a mi Panc? A ver Aguantar más el dolor Si tenemos... Se supone que tenemos una tolerancia hasta nueve veces más Los hombres somos bien chillones La neta sí La neta sí, sí, sí Todo les duele Todo les lastima Tantito les da gripañe Sí, sí, sí Ya no quieren salir de mí Las mujeres son unas... ¡Guerreras! Son unas pinches guerreras A ver, tener relaciones profundas con diferentes amistades Como yo que tengo una relación muy estrecha con mi amiga La Pantuflis Algún día me encantaría estar... ¡Ya, ya, ya! A ver, se nos facilita expresar nuestras emociones Sí Sí, sí Como si te sientes triste... Luego se nos facilita demasiado Yo así soy una maquinita de expresar O sea, me estoy triste y lloro Estoy feliz o la más feliz Estoy enojada o estoy enojada ¿Me da miedo algo? Me da miedo horrible ¿No? Sí Sí Te voy a quedarte pensando en la pantalla A ver Madurar más rápido mentalmente No se trata de tener una mayor inteligencia ¡Ay! Aparte aclaran O sea, no es que seas más inteligente que los vatos No Dice que nada más evolucionamos bioquímicamente antes Sí, pues sí O sea, una morrita de 17 años a un morrito de 17 años Sí, la morrita se ve... O sea, se ve pues más madura También eso dicen para... ¡Qué madura eres! Para tu edad tienes 17 y yo 25 Podríamos andar ahí Eso no está bien Eso no está bien Oye, este... Pues bueno Ya llegamos al final de este... Episodio Episodio Dedicado a la pantuflis Sí, dedicado a la pantuflis Que queremos mucho Bueno, yo la quiero Pero quién es... No te voy a decir, Fernando ¿La conozco? Sí O no No sé Porque dije que sí Pues si es mi amiga Mira, si es mi amiga ya... Es que todo está mal porque... Voy a mencionar a tus amigas Voy a ir a mi boda Voy a mencionar a tus amigas Seguro va a mi boda, ¿eh? Voy a estar preguntando ¿Tú eres la pantuflis? A todas las damas, ¿no? Así Oye ¿Qué pasó? Mi pantuflis Y la que volteé La que volteé Ay, bueno Bueno, eso fue todo por hoy Ya dejemos de hablar de la pantuflis Porque va a querer venir al programa Las vemos cancha Oye, pues este Muchas gracias A la pantuflis A la pantuflis Y a todos los que nos escucharon Y nos escuchan siempre Muchas gracias Que nos dejan ahí sus comentarios Si entramos a leerlos Ahí en el En Spotify En todas las plataformas digitales Ahí nos vemos Ahí los leemos Se los juro Y muchas gracias a todos Por sus comentarios Y por su preferencia La verdad es que La pasamos re bien aquí Ay, por favor No nos corran Y gracias al Heraldo A toda la producción Sí, al Heraldo por existir Sí, gracias Ya hace mucho no lo veo No, por permite Ya no pasa por ahí No sabes qué bien se le ven los pantalones ¿Todavía? Sí, todavía Espectacular Heraldo sexy Gracias Y sigue en las redes sociales Del Heraldo Se lo va a presentar a una amiga Es cierto, señor Heraldo No es cierto Este Y pues, ¿qué más? Las redes sociales del Heraldo A ver, tú dime Pues así las encuentran Como arroba el Heraldo Podcast El TikTok El Heraldo Podcast Y en Facebook Twitter y YouTube Así lo encuentran Como el Heraldo de México Y a ti como te buscan Como arroba soy un pato Para que te pregunten Sobre la pantuflis Ay, chéquenla en mis seguidos Seguro les aparece Es que de tus amigas, mira No vamos a empezar con esto Voy a mencionar nombres A ver, menciona nombres Ale Moreno es muy tu amiga Ajá Saludos, Ale Moreno Este Ana Zamacona Ana Zamacona De las que tú conoces Sí, Ana Zamacona Ale Moreno Sí Este, Susana Medina Sí También es muy tu amiga Sí ¿Qué? Se me hace que es Susana Medina Uy, se me hace que ya latinaste Una de las tres Y las tres Están escuchando No males, me dirán Ya vámonos Échame la canción Pantuflis